Y una comisión del Ministerio Público ya ha identificado a los reclusos que serían los responsables del motín en Palma Sola. El motín que derivó la fuga en Palma Sola tiene responsables. El Ministerio Público de Oficio inició un proceso. En la actualidad hay varias personas que fueron señaladas como posibles autores. Por el delito de evasión, con todas sus agravantes, son seis las personas que están plenamente identificados. Se han emitido requerimientos también y se está trabajando en forma conjunta con la policía para esclarecer todos estos hechos. Como medida preventiva se apartó a 10 internos que eran conocidos como los más conflictivos. La rencilla entre internos habría provocado el incidente que tiene como resultado la fuga de dos reos. Tenemos dos personas también de alta peligrosidad que se encuentran prófugas y que la policía está trabajando en ese aspecto. Ya se han tomado declaraciones, algunas de ellas, y se están uniendo de elementos y pruebas, colectando algunos indicios que van a aportar y fortalecer la investigación que se está haciendo. Uno de los investigados es el interno que salió herido el día del motín. Él continúa bajo observación médica y custodia policial.